La locura que hemos sufrido en estos cuatro años, mire. Controlar el horario de los trabajadores en las empresas es obligatorio por ley. Y el ayuntamiento es una empresa y por tanto tiene la obligación de controlar el horario de sus trabajadores. La luz, perdón, los trabajadores tenían control horario hasta mayo de 2019 que estuvo nuestro gobierno. Según nosotros salimos por la puerta del ayuntamiento, quitaron las máquinas del control horario del ayuntamiento. Por tanto, todo este tiempo, es decir, desde mayo de 2019, todo 2020, todo 2021, todo 2022 y hasta el día 8 de febrero de 2023 no existía control horario en el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajal. Y recargo, cuatripartito, quien llevaba personal, recursos humanos era Coalición Canaria, porque como ahora están criticando todo lo que se está haciendo el gobierno municipal, ellos también han sido parte de este desmadre del control de los trabajadores. Entonces, los trabajadores de la intervención de San Bartolomé Tirajal, pues como no tenían quién les controlaba cuando iban o cuando no iban a trabajar, pues mire, los más buenos, los más buenos, se hacían malos. Y los malos ya eran malos. Entonces, pues mire, ¿quién ha pagado todo eso? Nosotros, los administrados. ¿Por qué? Porque íbamos al ayuntamiento y no estaba el personal, no había quien cogerse el teléfono cuando había una urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo han puesto el 8 de febrero, hacía PCM, pero está en modo prueba. No piense usted que está en modo definitivo, está en modo prueba. Tanto, mire, si usted no controla cuándo vienen los trabajadores a su empresa y cuántas horas están los trabajadores en su empresa, ¿qué me puede decir ya del resto de las cosas? Pues eso es lo que ha pasado en San Bartolomé, Tirajana. Desde mayo de 2019 hasta febrero de 2023, no ha existido control alguno a los trabajadores públicos de este ayuntamiento en el cumplimiento de su jornada laboral.